Las migraciones bárbaras a territorio romano se están saliendo de control en la frontera romana con Galia. Los que huyen hablan de monstruos, devora hombres que arrasan con todo. Al principio solamente eran cinco, pero ahora ya son miles. El gobernador romano decide enviar a una legión entera a investigar y destruir a estos monstruos y como medida de protección trajo a contrataciones guerreras de distintas regiones del imperio. ¿Podría una legión romana detener a una incursión tiránida? Lo veremos en este video, pero antes muchísimas gracias a Eneba por patrocinar este video. En Eneba podrán encontrar saldo para consolas y videojuegos a precios muy bajos, pero eso no es todo. Si utilizan el código OFFER814, así es, OFFER814, van a tener un 12% de descuento extra por sobre los precios ya con descuentos de la página. El link a las ofertas está en la descripción, así que vayan a comprar juegos que están baratitos. Sin mucho más que añadir, comencemos. Ok, en el lado romano tenemos 5200 legionarios romanos, un par de cientos de generales, tenemos 2000 bárbaros, que por alguna razón salieron waifus, no tengo la menor idea, yo me bajé un mod de bárbaros y salieron puras waifus, no sé por qué. Tenemos 1000 africanos, tenemos 1000 guerreros de Galia, supongo yo que son estos, tenemos 100 catapultas y tenemos también 1000 arqueros. Todo esto forma parte de esta legión romana con un poquito de escudo de carne por ahí de otras partes del imperio y son los que se van a enfrentar a los tiranidos. Pero para determinar si la pelea va a ser relativamente justa, tenemos que ver si es que algunos marines espaciales pueden sobrevivir. Esta incursión tiranida la tengo planeada con 20.000 termagantes, 20 guerreros y 5 carnifex. De manera tal que los guerreros sean criaturas sinápticas simplemente y no se dediquen tanto a lo que es matar, como por ejemplo si están hechos los termagantes y los carnifex. De todas maneras, esta fuerza es muchísimo más que un combat patrol tiranido. Si quieren ganarse uno, recuerden apoyarme al Patreon, link está en la descripción. Y vamos a ver si es que pueden sobrevivir estos 5 marines espaciales, los cuales deberían ser suficientes para eliminar por lo menos una buena cantidad de tiranidos antes de que inevitablemente mueran. Así que vamos a ver qué tal el balance, qué tan balanceada está esta cosa. Ok, pero primero vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a enfrentar a este mismo ejército tiranido que está compuesto de lo que les dije, los guerreros tiranidos por ahí atrás, 20.000 de estos termagantes y a los 5 carnifex. Y los vamos a enfrentar con un pequeño ejército de Warhammer 40.000 que debería estar en algún lado por acá. Vamos a ver, acá están, acá están, acá están. Y el ejército de este está compuesto por 100 soldados cadianos y 5 ultramarines. 5 ultramarines más o menos es el estándar, por así decirlo, de los, ¿cómo se llama? De la cantidad de guerreros que utilizan por unidad los marines espaciales, así que 5 ultramarines está bastante bien y 100 cadianos simplemente para rellenar, porque vamos a ver qué pasa, gente. Esto debería ser suficiente para enfrentarse a esto, debería estar más o menos balanceado. Si sobrevive por lo menos uno de los ultramarines, yo creo que va a estar más o menos bien. Si se mueren todos, es demasiado, gente. Simplemente es demasiado para una legión romana, así que vamos a ver desde ahora ya. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, ahí se acercan los, vamos a ver desde dónde empiezan a disparar, porque de momento creo que no tienen, ahí están empezando a disparar, gente. Están empezando a disparar y, uuuh, ojo, algunos están conectando, algunos disparos están conectando, ojo, desde muy lejos. Sí, y están matando, de hecho están matando tiranidos, están matando tiranidos, pero ojo que los tiranidos son muchísimos y empiezan los disparos también de los soldados cadianos, los ultramarines, los soldados cadianos se pusieron delante para tanquear, pero los ultramarines no me lo puedo ni creer, Dios. Ok, 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 ok. Ya que se llaman la aleja, se están amando muchísimo en llegar, los puse demasiado lejos parece, pero por aquí se viene, y los tiranidos todos a melee. Varios de ellos ya están muriendo por el fuego de Volter, por el fuego de... ¡Ah! Arma láser, ya que están empezando a llegar, gente, y los que ahora empiezan a morir muy rápidamente. Son demasiados tiranidos, demasiados, simplemente demasiados. Los que habían igual están haciendo lo suyo, ¿eh? Por ahí. Creo que esas son, no sé si son granadas o algo por el estilo, pero ya están empezando a llegar a los marines espaciales, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora, gente, si es que... Yo creo que no hay salvación para estos marines espaciales. Ok. Vamos a ver qué tal, ¿ah? Porque en una de esas, en una de esas... De momento no ha caído ninguno. Ahí cayó uno. Ahí cayó el primero, y ya los demás van a seguir bastante rápidamente. Quedan dos con vida, probablemente no va a quedar ni... Queda uno con vida, que es este que está acá, y ahí ganó. Y murieron como 2.000. Ok, es demasiado, gente. 20.000 es demasiado para una legión romana, así que lo voy a bajar a la mitad, a 10.000. Sobre todo por la diferencia, gente, la diferencia es demasiado grande. Si hubieran muerto por lo menos la mitad de los tiránidos, diría, ok, estaba más o menos nivelado, o por lo menos quitar unos poquitos nomás, pero 20.000 es simplemente demasiado, gente. Ni siquiera 5 marines espaciales y 100 cadianos pueden encontrar esto, así que no. Vamos a tener que balancearlo un poquito, por lo menos, para que dure algo. Ok, al final me decanté por poner 15.000 de estos bichos, gente, termagantes, diagonal, hormagantes, nunca me acuerdo cuál es cuál, gente, pero puse 15.000 de ellos, gente. 15.000. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Igual 15.000 en una de esas también esos capaces de matar a los marines espaciales, pero bueno, gente, let's go. Les toca a los romanos ahora defender su hogar y vamos a hacer la pelea desde ahora. Ya. Y aquí se vienen, gente, aquí se vienen, aquí se vienen. Ahí van las catapultas, aquí van los romanos, los legionarios. ¿Qué es esto? Como que le están mirando el trasero a los romanos. Ok, ok. ¿Qué fue eso? Maldito sea, maldito africano, gente. ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Qué burtudo. Pero bueno, aquí se empieza la batalla y empiezan los bárbaros, los africanos, bueno, los contratistas, gente, los contrató. Creo que la primera línea de bárbaros murió, los que tenían el escudo están completamente obliterados rápidamente, no queda ni uno solo de ellos con vida. Y por aquí la línea empieza a menguar rápidamente. ¿Para quién empieza a menguar rápidamente? Para los termagantes, ojo, los termagantes están siendo exterminados muy rápido. Pero los guerreros tiránidos, ojo, que pegan bastante. Y aquí se rompió la línea tiranía, no me lo puedo creer. Vamos a ver si es que por aquí arriba a lo mejor la cosa cambia. Y aquí sí que cambia la cosa, gente, porque aquí los bárbaros fueron completamente obliterados. Por acá están llegando los romanos, los legionarios. Y con los legionarios a lo mejor cambia un poquito la cosa. Vamos a ver cómo va la marea. ¡Oh, no! La marea en la parte de arriba se está decantando claramente a favor de los tiránidos. Miren cómo matan a este pequeño grupo de supervivientes como un apocalipsis zombies. Pero con tiranidos, gente. Pero con tiranidos. Y por aquí la pelea está un poquito más balanceada, gente. Tenemos un montón de... Una oleada tiranía que se está empezando a cerrar encima de estos... ¿Cómo se llama? De estos legionarios. Pero sí, ahí se está cerrando pero por la parte de arriba. Y están llegando a la parte de acá de la artillería. Vamos a ver, gente, si los catapultas hacen... ¡Oh! ¡Ojo con ese catapultado! Sí, las catapultas sí hacen, gente. Definitivamente hacen. Pero por aquí los legionarios, ojo, que están siendo rápidamente encerrados en un movimiento de pinza bastante brutal por parte de los termagantes, lo cual están llegando por aquí a la artillería y están destrozando absolutamente toda la artillería romana. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Si por acá lograron romper las filas, no me lo puedo creer. Los romanos que están pasando por aquí están intentando sostener la mentira, pero como pueden los romanos. Y en la parte de acá, aquí hay muchísima más artillería. Hay muchísimos más arqueros. Y ojo, que quedan completas. ¡Oh! Ganaron por la parte de aquí. Aquí es donde está el grueso de la legión romana y están matando a los carnifex. Junto con unas cuantas bárbaras que todavía siguen con vida, gente. Ojo con el carnifex que está recibiendo golpes de demasiados lados, gente. Demasiado, demasiado. Y fíjense cómo le rebotan las flechas, gente. Miren. Miren cómo rebotan las flechas. Las quiero agrandarles, claro que sí. Bueno, por aquí los romanos están granando claramente, pero la oleada de termagantes es la que está dando muchísimos problemas y va a venir desde el norte, gente. O del lado que sea. Este realmente no... Ni me fijé cuáles eran las coordenadas correctas y he movido tanto la cámara que ni me acuerdo. Pero por aquí la artillería va a empezar a caer, gente. Y va a caer muy rápido. Esto es lo que puede salvar a los tiranidos. Y por acá le va a parar ¿Quién le va a caer por la parte de atrás? Vamos a ver si es que mueren lo suficientemente rápido los carnifex para que los legionarios puedan darse la vuelta y defender. De momento parece que no va a ser el caso. Han muerto demasiado legionario. No, acá está el grueso de los legionarios que están matando a un solo carnifex y lo mataron. Lo mataron. Todavía quedan cuatro carnifex con vida en todo caso y por aquí se vienen los termagantes. Dios mío, no me lo puedo creer. Se va a tener que dar la vuelta. Se va a tener que dar la vuelta. Y ojito con la artillería que está pegando bastante. Vamos a ver si es que las flechas logran hacer algo pero apenas llegan los gauntes se empiezan a morir pero prácticamente todo. Ojito que tampoco está tan grande la línea de gauntes. De momento los arqueros están quiteando como pueden. Algunos, más de algunos se está muriendo pero claro los carnifex todavía siguen con vida. Son cuatro carnifex en contra de todas estas legiones y hay arqueros de sobra por la parte de atrás. Son muchísimos. Vamos a ver si que logran parar esta pequeña y esta cada vez más pequeña. Gente está oleada de termagantes. De momento los legionarios dedicando todo su tiempo a matar a los tres que quedan. Ojo, ah. Quedaban cuatro ahora quedan tres vamos a ver si se muere uno pronto o no porque realmente lo que quieren ir a ver ahora mismo gente es definitivamente la oleada de termagantes que está llegando a matar a los arqueros romanos. Y son bastante miren como avanza miren como avanza miren como viene miren como matar creo que matan de un hit creo que matan de uno o dos hits y de momento algo están haciendo igual están rebotando más de alguna flecha y van a matar es que todavía quedan muchísimo arqueros y la mayoría está concentrando su fuego por aquí en los carnifex y están siendo rodeados los carnifex de a poquito pero igual la línea romana está bajando muchísimo sus números y los guerreros los guerreros perdón los guerreros no, los termagantes los termagantes los termagantes algo están haciendo algo están haciendo los arqueros pero los termagantes son simplemente muy fuertes si es que los matan de un hit y requieren varios flechazos pero aún así están adelgazando los números gente aún así de a poquito se están muriendo aún así de a poquito está cayendo la línea de termagantes pero los arqueros ya están enfrentados a su extinción no va a ser tan grande el golpe de termagantes cuando se deshagan de los arqueros pero vamos a ver los carnifex queda un solo carnifex con vida un solo carnifex con vida y les viene la oleada tiránida por la parte de atrás ¡murió el carnifex! y ahora sigue un enfrentamiento final y ahora siguen en el enfrentamiento final legionarios contra termagantes ¿quién rayos va a ganar? ¿quién rayos va a ganar? ahí está chocando la primera aliada de bárbaros en contra de los termagantes pero los legionarios acaban de matar a cinco carnifex y no parecen haber tantos termagantes parece que los romanos van a lograr llevarse la victoria rápidamente eliminan a los gauntes los últimos que quedan y ganaron los romanos no me lo puedo ni creer y vamos a ver con cuánta diferencia ¡600! gente de 5200 más varios miles como unos 3000 más gente de ¿cómo se llama esto? de bárbaros quedaron 607 ahí está total de kills 9270 mataron los tiránidos y los romanos mataron 13671 ¡wow! y ahí están los cadáveres de los carnifex y de todos los termagantes vamos a ver un vistazo por aquí por todo el mar de sangre que hay me cuesta mover la cámara gente realmente me cuesta mover la cámara y ahí está todo el mar de sangre que hay miren todo el mar de sangre que hay por el flanco miren aquí es donde más romanos murieron y donde menos termagantes murieron ¡Dios! pero bueno esa fue la batalla la quise hacer lo más nivelada posible pero bueno terminaron ganando los romanos y al final del día 15.000 termagantes con ¿cuánto eran? una buena 5 carnifex 5 carnifex gente bastante 5 carnifex y una buena cantidad también de guerreros tiranidos para la sinapsia al final del día porque para eso estaban ahí así que nada estuvo muy buena felicidades a la legión romana y nos veremos gente hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!